¿Qué onda amigos? Vamos a leer el juego del que vengo y nos habíamos quedado en el 134. Progresión del primer piso, 90 de 300. Eso es una carga. Vamos a dar un paseo. Progresión del primer piso, 180 de 300. Oye, no te descuides, tenemos pizza. Tienes que ser más rápido que eso, aunque solo necesitemos 300, tenemos que estar alerta. Zonas de la entrada. ¿Tiene el idiota de la entrada antes? ¿Por qué parece tan relajado? ¿No tiene que despejar las turbas también? El campo solo indicaba el progreso como 288 de 300. ¡Ya casi terminado! Ese idiota se las arregló para eliminar a las turbas a un ritmo más rápido que nosotros en equipo. ¿Cómo lo hizo? Déjame comprobar la alimentación de su escenario. ¿Qué está pasando? ¿Eso es una habilidad? ¿Es como si los monstruos de hierbabocones estuvieran explotando a su lado? Como estoy aburrido y todo eso, decidí pasarme a saludar. Mientras también compruebo cómo va tu equipo, el progreso y yo. Parece que todavía tienes que trabajar un poco. ¿Qué tiene que ver contigo? Te reto a que habilites tu información personal para que podamos ver qué tipo de habilidad estás usando. Realmente, quiero ofrecerte un duelo ahora mismo. Oferta de duelo. En ciertas áreas, para ser justos, requiere que ambas partes estén de acuerdo en la oferta de duelo para poder luchar. No necesito una oferta de duelo. Prefiero ver si mi carrera es solitario o tu carrera en equipo puede limpiar los pisos más rápido. No te molestes en responder. He terminado aquí. Me adelantaré y te esperaré allí. ¡Solo espera, ladrón! Ya está a 300 mientras nosotros apenas llegamos a 100. ¡Anímese todos! ¡Nuestro equipo nunca perderá contra eso! El primer piso fue tan fácil como esperaba, y aquí pensé que podría hacer una competencia con los equipos. Con suerte, podrán alcanzarme y encender mi espíritu competitivo. Has batido el récord de la primera planta. El récord de despeje más rápido hasta ahora. Era de 10 minutos y 36 segundos. Tu récord, 6 minutos y 42 segundos. Hay un límite a lo difícil que pueden ser los pisos inferiores. Tener a alguien con quien competir evita que las cosas se vuelvan aburridas. Como has batido el récord, la experiencia obtenida en el primer piso se incrementará en un 30%. Sigue siendo el primer piso. Como una recompensa sin esfuerzo como esa, es como tratar de llenar un camión cisterna con un vaso de agua. Necesito una gran cantidad de experiencia para poder subir de nivel. Bienvenidos a la zona de espera. Vaya, eres rápido. Vi el clip de tu despeje antes. Eres increíble. Resulta que tengo una habilidad que es útil para limpiar turbas. Eso es todo. No está mal. No estás en un equipo, ¿verdad? Estoy seguro de que has conseguido algo al batir ese récord. Hay una recompensa, ¿verdad? ¿Qué has conseguido? Solo un 30% de ganancia de experiencia. No es tan útil. Ese es un tipo bastante accesible. Cierto, estoy seguro de que tu nivel no es tan bajo, ¿verdad? Has ocultado tu nivel igual que yo después de todo. Sería mejor si obtuvieras este tipo de recompensas en los pisos superiores. Bueno, yo saldré primero. Vamos juntos, entonces. Voy ahí solo como tú. Vamos, ¿quién sabe lo que espera en el segundo piso? Estoy deseando que te quede. No esperaba que alguien más hiciera la torre solo como yo. Monstruo, lobo de sangre. Requisito de limpieza. Matar 500 lobos de sangre en dos horas. En solo el segundo piso y la salud del monstruo solo aumenta un porcentaje. Actualmente, el daño pasivo cubierto sigue siendo suficiente para dispararles un solo tiro. Pero a juzgar por la tasa de aumento de sus reservas de salud, estoy seguro de que esto no funcionará en los monstruos de los últimos pisos. A juzgar por la descripción del panel, el daño depende de mi nivel. Lo que significa que en el momento en el que me encuentre con monstruos de mi nivel o superiores, esta pequeña barrera no será tan efectiva. Para aumentar su daño, debo ganar niveles. Bastante fácil de entender. Esta pasiva solo me beneficia en las zonas de bajo nivel. Está bien, pero los resultados no importan mucho. Vayamos al tercer piso sin más. Estoy seguro de que los requisitos se han cumplido. Progreso de la segunda planta. 500 de 500. Como has batido el récord, la experiencia obtenida en el segundo piso se incrementará en un 30%. Aunque haya batido un récord, la experiencia obtenida en los pisos inferiores no es nada destacable y es bastante significante. Será mejor que me dé prisa. No, Dios. Supongo que has llegado primero. ¿Y yo qué pensaba que yo era el más rápido? Parece que has vuelto a batir el récord. Este tipo acabo de terminar el mío. Tendré que hacerlo mejor en el próximo piso. No hay una notificación. Atención a todos los jugadores valientes en combate. Hay un jefe aparecido al azar en la décima planta. Matar al jefe te recompensará con recompensas adicionales y bonos de nivelación. Esa notificación solo la recibirán los que estén en el décimo piso inferior. Wow, qué suerte tengo. No esperaba que apareciera un jefe en el décimo piso. Esto se está volviendo divertido. Ya me voy. Tengo que atrapar a ese jefe en el décimo piso. No vas a conseguir nada de sobra si te presentas tarde. Bueno, nos vemos en el décimo piso. Este tipo es más de lo que parece. Apuesto a que también tiene algún tipo de habilidad para limpiar olas. Parece que las cosas se están poniendo realmente divertidas. Armado con la bendición del rey gigante, Lince, sin dudarlo, despejó los últimos pisos en un instante. Para los mobs de bajo nivel del piso inferior, la barrera es un radio de muerte instantánea. Una vez que finalmente llegó al noveno piso, Lince subió un nivel y alcanzó un nivel 43. Y la progresión para subir de nivel la bendición del rey gigante ha llegado a 9.230 de 10.000. Progreso para subir la bendición del rey gigante, 9.230 de 10.000. En cuanto al jefe que apareció en el décimo piso, es un tipo de monstruo gigante con millones de puntos de salud. En el momento en el que Lince apareció, ya está lleno de todo tipo de jugadores, solo y equipo. Cuando usar la bendición del rey gigante en los últimos pisos, por fin puedo aplicar el daño acumulado. Con mi actual producción de daño, supongo que podría acabar con este jefe con el daño de Rafa acumulado mientras su salud está en torno a los 100.000. Incluso sin depender de las configuraciones de Spell Thief. Este tipo de recompensa de experiencia del jefe no es nada despreciable. Para mejorar mi eficacia en la subida de nivel, debo aceptarla. Daño apilado por 2.236. Jefe. Solo quedan 200.000 de salud. Pronto. ¿Alguien lo tomó? ¿Ese daño? Copio tu daño y derrubése, jefe. Ya sí, nos encontramos de nuevo. Eres uno de los candidatos elegidos por la insignia del glorioso, ¿verdad? Este tipo, ¿cuál es su historia? ¿Es otro candidato de la insignia del glorioso? Vaya, la recompensa es impresionante. Obtenerá un aumento del 10% de la experiencia ganada en todos los pisos. Además, el daño que inflijo a los mobs de en cada piso se incrementará en 10%. Cuanto más alto vaya, más valiosa será esta recompensa. Solo vine aquí después de completar la misión de este piso. Tú debes haber hecho lo mismo, ¿verdad? Pero siento haberte robado el último golpe. Hace un momento dijiste algo sobre ser candidato de la insignia del glorioso. También, soy uno de los tres candidatos. ¿Uno de los tres? Parece que estás seguro de que hay tres candidatos en total. Aunque haya muchos profesionales en este juego, tu obtención durante esa competición de Torchfire realmente me llamó la atención, ¿sabes? Eso es. Ajusta por tu reacción, parece que he dado en el clavo. Soy consciente de que hay otros dos candidatos y todo eso, pero no he pensado realmente en ellos. No pensé que uno de ellos se me acercaría directamente así. Como sabes, al tener tres candidatos, solo debe haber un elegido. He venido para quitarte el derecho a la candidatura. No, ¿quitarme el derecho a la candidatura? Si crees que puedes, hazlo. Eso me hará la molestia de buscarte. ¿Quién ha dicho algo sobre pelear contigo aquí? ¿Por qué eres tan impulsivo? Ya que estamos en la torre, ¿qué tal si hacemos algo más interesante? Copitamos para ver quién será el primero en llegar a la planta 21. Quien lo haga será el ganador. El perdedor tiene que renunciar a su candidatura. ¿Qué te parece? ¿Y qué gano yo apostando contigo? Bueno, qué aburrido eres. ¿No suena divertido? ¿O podría ser que... ¿Tienes miedo? Bien, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi esa mirada desagradable en los ojos de alguien. Tu apuesta es demasiado suave. Voy a añadir algo más. El perdedor tendrá que firmar un contrato de amo sirviente y servir al ganador por el resto de su vida. ¿Qué dices? ¿Qué, tienes miedo? Eres un tipo muy interesante. Gente como tú es la que hace que este juego sea divertido. Loco, estás aún más loco que yo. Claro, adelante. Veremos quién llega primero al piso 21. Lo que está en juego es nuestra candidatura y el contrato de amo servidor de por vida. ¡Comencemos! Ha pasado mucho, mucho tiempo desde la última vez que vi esa desagradable mirada. Bendición del rey gigante. Progresión de rango 10.000 de 10.000 de progresión. Se mejorará la habilidad. El radio efectivo de la bendición del rey gigante es incrementado en un metro. Alcance efectivo actual, dos metros. Subir de rango requisito. Mata a 30.000 monstruos usando la bendición del rey gigante. El radio efectivo es incrementar en un metro. Planta 12. Monstruo al Raúne. Condición de limpieza. Matar 1.500 al Raúne en dos horas. No permitiré que nadie me dé esa actitud en esta vida. No permitiré que nadie actúe con arrogancia en mi cara. Adelante. Aceptaré cualquier reto que me lancen. Eso es lo que me va a servir la sangre. Planta 13. Monstruo. Hombres bestias frenéticos. Requisito de limpieza del piso. Mata a 1.500 hombres bestias frenéticos en dos horas. Si me falta el corazón para asumir un reto así, ¿cómo voy a realizar el objetivo que me he propuesto? Esto no es una apuesta con ese chico, sino un reto que me hago a mí mismo. Piso 14. Piso 15. Piso 16. 17. 18. 19. 20. Sigue escalando piso tras piso como si estuviera encarnando un demonio con sed de sangre. El alboroto sangriento de Link se avanzaba a un ritmo aterrador. Piso 20. Progresión. 1.800 de 1.800. Misión de la planta 20 completada. Planta 21. Interesante. Parece que ambos llegamos al mismo tiempo. Estoy agotado. Ya que hemos empatado, ¿qué tal si hacemos algo para decidir un vencedor? Acepto. Solicitud de duela aceptada. Convocatoria de caballeros. Dominio del mercenario. Ahora sí que estoy animado. Manifestación elemental. Lama ardiente. Te derribaré con mis implacables golpes. Sí. ¿Un atributo elemental de trueno? Eso explica cómo fuiste capaz de eliminar las turbas tan rápidamente. Debes haber usado tu atributo de trueno, ¿verdad? Una bonificación que has obtenido de tu promoción de clase. Sí. Sí, es trueno. Manifestación elemental. ¡Tonto el flash! Yo también puedo hacerlo. ¿Top Time? ¿Dominó Top Time? ¿Por qué no he oído hablar de alguien como él en mi vida pasada? Por supuesto. Hay que tener alguna habilidad para ser candidato a la isiña del glorioso. Parece que yo también tendré que pedir ayuda. ¡Sal, glorioso grifón! Maestro, el grifo glorioso es un guardián de lo glorioso. Una existencia afín a la mía. Rivaliza conmigo en fuerza. ¿Es así? ¿Cuál de los dos es más fuerte? ¿Tú o el grifo? Antes de evolucionar, el grifo tenía una ventaja sobre mí con su vuelo. ¿Antes de evolucionar? ¿Significa eso que el caballero también tiene su propia evolución especial? Será mejor que se lo pregunte después de vencer a ese tipo. Hace unos días llegué al nivel 50. Perdone que te pregunte, pero ¿qué nivel tienes? 43. Tenemos una brecha de 7 niveles. Si es cualquier otro jugador, todavía podría confiar en las propiedades de mis habilidades para hacer a la brecha. Pero si es un profesional, eso no es bueno. Increíble. Incluso ante nuestra diferencia de niveles, no muestran ningún signo de miedo. Pero aún así, te mataré aquí mismo, ya sabes. Bonificación especial de la promoción de clase. Buque de la llamada estruendosa. Aquí voy, aceptaré tu candidatura. ¿Qué es esa habilidad? Maestro, déjeme el grifo a mí. Zare, siga mi ejemplo. ¿Qué pasa con la inteligencia del caballero de Gloria? ¿Es porque es especial incluso para los NPC? Pero incluso así. Con mí está bien. Pueden jugar entre ustedes y no salirse con la suya. El primer rasgo notable del elemental de trueno. ¡Estápido! Sabes, sus técnicas no son muy efectivas frente a un guerrero como yo, ladrón. No hay manera de que puedas esquivar esto. ¡Sombra buscando estática! En efecto, si soy como cualquier otro ladrón, no hay mucho que pueda hacer contra un guerrero como tú. ¡Qué pena para ti! No soy el típico ladrón. Manifestación elemental. ¡Agua encubierta! ¡Ahógate en mi vapor de agua! ¡Te engañé! ¿Me está dando mis habilidades? Con la vasija de la llamada del trueno, proporciona inmunidad a los efectos de los hechizos. Recipiente de la llamada del trueno. En un minuto. Gana inmunidad a todas las formas de efectos de hechizo. Cualquier ataque se verá aumentado con el elemental de trueno, infligiendo daño de rayo e induciendo parálisis. ¡Vision de trueno paralizante! ¡Es una habilidad para silencio! Ha sido silenciado. Duración, un segundo. ¡Dragón de trueno! ¡Oh Dios! ¡Has afinado bien tu top time! Usando top time para la mayor mitigación de daños que puedes manejar. No está mal. Pero eso sigue siendo un golpe directo. La vasija de la llamada del trueno andula mis hechizos de mago. Y como guerrero con una diferencia de siete niveles, su presencia sirve para contrarrestar a un ladrón como yo. Su daño de rayo también significa que al cerrar se me infligiera una desventaja de parálisis. Es fuerte. ¡Trucos baratos! ¡Dispresión! Si fuiste capaz de desplegar tus alas y volar, entonces, te cortaré con mi espada igualmente. A este ritmo, ese daño de iluminación adicional me pondrá en una severa desventaja. La parálisis ha desaparecido. Ahora es mi momento. ¡Invisibilidad en el espíritu maligno! No puedes alcanzarme en mi estado actual con estas habilidades. ¡Come esto! Veremos cuál de nuestros DPS es más alto después de haber copiado el tuyo. Puede copiar mis potenciadores de daño. En cuanto a la aplicación de mis potenciadores de daño, ¿podría ser... ¿La habilidad de Caballero de la Gloria? No has adivinado. Me estoy aprovechando del DPS de ese Lord Caballero de Rango. Es un daño impresionante el que tiene tu caballero. Menos mal que te has dado cuenta a tiempo. Si asumieras todo el peso de ese ataque, ganaría esta apuesta. Ese daño potenciado del Caballero de la Gloria. Es un daño realmente alto. Casi me dispara a mis propios DPS. Es demasiado tarde para llamar a su apuesta. ¿No? Mis mejores habilidades no se limitan al Caballero. ¿Podría ser ese movimiento que usaste para cortar la puerta? ¿Estabas esperando el enfriamiento todo este tiempo? Acabó el periodo de enfriamiento del arma de invocación, Sala del Cielo. No has adivinado. Para mi próximo movimiento lo probaré en ti. ¡La Majestad del Rey! Contemplen la Majestad del Rey. Todos se inclinarán. ¡Destructor de la Tierra! ¡Qué poderosa es esta presión! El poder sin forma del Rey. Has perdido temporalmente la capacidad de movimiento. La habilidad exclusiva de la Sala del Cielo. Destrucción de la Tierra. Esta es la gran espada que puede atravesar el espacio y abrir nuevos caminos. Imparte justicia con la Majestad de un Rey. Esto es realmente una habilidad ridícula. Parece que el resultado está claro. Enhorabuena, maestro. Enhorabuena, has ganado el duelo. Oye, has perdido. Ya lo sé. Parece que te he subestimado. Solo puedes encontrar la oportunidad si tomas la iniciativa de atacar. ¿Lo entiendes, pequeño esclavo? ¿Lo entiendes, mi pequeño esclavo? Admito la derrota, aunque me siento como una mierda por haber perdido. Tengo que decir que eres realmente fuerte. Gracias por el cumplido. Sin embargo, vamos a saldar la deuda, ¿de acuerdo? ¡Maldita sea! En primer lugar, te quitaré el derecho a ser candidato de la insignia del Glorioso. ¿Le quitas a su oponente el derecho de la candidatura? Se te ha quitado el derecho a la candidatura. No eres el Glorioso final. ¿No? Mi insignia del Glorioso te abandonará ahora. El brillo de la gloria es eterno. ¡Te echaré de menos, mi insignia del Glorioso! Comienza la entrega de recompensas. La experiencia está llegando sin cesar. Felicidades, has subido seis niveles. Nivel actual, 49. ¿Tanto? ¿Seis niveles? ¿Qué? ¿Cuántos? Como vencedor, reclamarás las habilidades del oponente, invocar grifón o copiar daño. ¿Has seleccionado o no? ¿Por qué? Estas dos habilidades fueron efectivamente aprendidas después de tener la insignia del Glorioso. Incluso si eliges declamarlas, te lo concederé. No es necesario. Si me dejas con unas habilidades tan fuertes, ten cuidado de que me vuelva más fuerte que tú en el futuro. ¿Lo has olvidado? O eres mi sirviente. ¿No sería mejor para mí que te hicieras más fuerte? Además, tengo fe de que no perderé con nadie en los próximos días. Por lo tanto, dejar a alguien que he derrotado se quede con un par de habilidades. No es nada del otro mundo. ¿Cuál es tu nombre? Link C. Aquí no hay diálogo. A partir de ahora estaré a tu disposición. Puedo ser tu guarda de espaldas o tu luchador. Lo que quieras. No me menosprecies, ¿sí? Yo también soy bastante conocido. Es solo que prefiero ser discreto. No me llames maestro con ese tono de voz tan desagradable. ¿Puedes darme una introducción adecuada primero? Narlo. Nivel 50. Colmillo de lobo. Soy Narlo. Soy un caballero del colmillo de lobo, maestro. ¿Es del colmillo de lobo? Sí. ¿Por qué? Bueno, sería más exacto decir que el colmillo de lobo me empleó. Nuestro vicegobernador, Ardilla Depravada, gastó una gran suma de dinero para que me uniera a ellos. Normalmente solo voy al gremio cuando me necesitan. Sin embargo, tengo que decir que el colmillo de lobo es súper aburrido. Pensar que inicialmente me uní a ellos por aburrimiento. Pero no me aburriré más a partir de ahora que tengo que protegerte, maestro. ¡Piérdete! Se ha establecido un contrato de amo sirviente. Muy bien, ya que el contrato maestro sirviente ha sido establecido, solo espera que me ponga en contacto contigo la próxima vez. Quién sabe, puede que algún día necesite su ayuda. Por ahora, voy a seguir escalando a esta torre para subir de nivel. De acuerdo, maestro, entonces dejaré la torre primero. Nos vemos. ¿Eh? ¿Vas a renunciar? ¿Por qué? No lo piense demasiado, maestro. En realidad, solo he venido a la torre porque estaba aburrido. Realmente no necesito usar esta torre para subir de nivel. Tengo que volver al comillo de lobo por un tiempo para ocuparme de algunas cosas. Bueno, entonces estaré esperando a que se ponga en contacto conmigo, maestro. La persona que me interesa en un inicio a su gremio se convirtió en mi sirviente. El colmillo de lobo probablemente se va a volver loco. Olvídalo, ya tengo una idea de qué hacer con Narlo ahora. Será mejor que siga escalando esa torre. Empezaré con el jefe de este piso al que aún tengo que enfrentarme. Voy a establecer un nuevo récord. Para los siguientes pisos, Link C estableció un nuevo récord para cada piso que despejó. A partir de la planta 20, incluso con el aumento de 6 niveles y la bendición del rey gigante, ya no era capaz de matar a las turbas al instante. Por lo tanto, tuvo que empezar a utilizar habilidades suplementarias. Sin embargo, Link C parece haber entrado en un misterioso estado de molienda con la ayuda del caballero de la gloria y del general. Link C entró en un estado sin precedentes y se precipitó hacia lo más alto sin detenerse. Finalmente, Link C perdió la cuenta de en qué nivel estaba. Actualmente, el mejor registro es del piso 68, que está detrás del teleportal, ¿cierto? Mi objetivo va mucho más allá de la planta 68. Estoy apuntando a la cima. Sistema de solicitud del piso 68. Mejor tiempo de limpieza, 54 minutos. Puedo ver por qué tanto se quedaron perplejos con este juicio. Es casi imposible derribar monstruos de ese tamaño, que además tienen tantos HP si se carece de habilidades. Monstruo, dragón de hierro. Requisito de limpieza del piso. Mata a 300 dragones de hierro en una hora. Monstruos que tienen la habilidad de volar, ¿eh? ¿Cómo debo acabar con ellos? Si utilizo los hechizos de manifestación elemental de mi hechicero, puede que no sea capaz de lidiar con muchos de ellos a la vez. Eso afectará mi velocidad. Maestro, su majestad del rey hará que estos dragones se aterroricen. Cuando eso ocurra, naturalmente caerán del cielo. Incluso yo no puedo evitar sentirme afectado cuando usas majestad del rey. Majestad del rey es algo muy especial, ¿eh? A pesar que tendría un efecto así. Ya que es así, busquemos un lugar con más dragones. Por lo que parece, esto debería ser suficiente. Sal, caballero de la gloria. Quiero probar el verdadero poder de majestad del rey. Maestro, el alcance actual de su habilidad, majestad del rey, no puede llegar tan lejos desde esta posición. Todavía, está muy lejos de la cima. Soy consciente de ello. Esta distancia está más allá, incluso del alcance del objetivo gancho. Ahí es donde entras tú. Entiendo, en espera de sus órdenes. Mira esto, voy a aprovechar al máximo mi condición de doble clase como ladrón y hechicero. Ese dragón es mi primer objetivo. Llevo un tiempo prestando atención a su trayectoria y ahora es cuando más cerca estará de nosotros. Prepárate para blandir tu espada, caballero de la gloria. Entendido, maestro. Usa tu fuerza para... Lanzarme ahí. Objeto de un solo uso, gancho. Los usaré a todos como peldaños. Tú eres el primero. Mi objetivo. Puñalada por la espalda. Este es el punto más alto, justo en el centro. Majestad del rey. No importa cuán fuerte sean tus defensas. Te haré someter. Recipiente. Del caos inquietante. Esto se siente muy bien. Arden cenizas. 300, misión completada. Felicidades. ¿Quién es exactamente ese profesional? Enhorabuena a este jugador anónimo por batir un nuevo récord de altura en la torre de 100 pisos. Planta 25. Esta es la segunda vez que desafiamos a la torre. Nuestro objetivo esta vez es la planta 40. No podemos dejar la guardia como la primera vez. La curación tiene que ser rápida. Llegar al piso 25 nos costó todo lo que teníamos. El piso 40, ¿cómo vamos a...? Ese ladrón de aspecto engreído de esta mañana. ¿Quién sabe cuántas puertas ha atravesado? ¿Ese tipo? ¿Hasta dónde crees que puede llegar un jugador en solitario? Te lo dije. Sin tener al menos un sanador con él, será impos... Capitán, mira. Alguien rompió los récords. Aviso. Hay un nuevo récord para la torre de entrenamiento de 100 pisos. El mejor jugador de la torre. Piso 69. Modalidad solitario. Clase ladrón. Solo ladrón. Eso es. No puede ser. No puede ser. Es el ladrón. ¿Verdad? Ha jugado magistralmente, maestro. Me sorprendes. No enhorabuena por haber superado la prueba. Tu ganancia de experiencia se incrementará en un 200%. He vuelto a subir de nivel. Eso fue rápido. Nivel 50. Con esa bonificación. Si funciona fuera de esta zona, será una locura. No enhorabuena por haber superado la prueba. Has obtenido un atributo de los dragones de hierro. Resistencia al daño físico... Más 30%. Este atributo desaparecerá al salir de la torre. No enhorabuena por haber establecido un nuevo récord. Por favor, espera a que el sistema emita su recompensa especial. No, claro. También hay recompensas por romper los récords. Reconstrucción de habilidades. No enhorabuena. Has recibido una oportunidad para reconstruir tus habilidades. Hemos detectado que tienes dos clases diferentes. Por favor, selecciona una clase para elegir las habilidades que te gustaría reemplazar. Las habilidades que hayas seleccionado se convertirán en puntos. Entonces, podrás utilizar estos puntos para obtener nuevas habilidades para la clase seleccionada. Vaya, ¿reconstrucción de habilidades? Esto es algo que normalmente solo se consigue al pasar por las principales misiones de DLC. Tengo que elegir una de las clases, ¿eh? ¿Ladrón o mago? ¿Cuál debo elegir? Mis habilidades de ladrón son, en efecto, un poco escasas para mi nivel actual. Pero también estaría bien conseguir un par de hechizos de mago más desagradables para guardar en la manga. Hombre, esto es un dolor. ¿Por qué no puedo reconstruir las habilidades de mis dos clases? Olvídalo, lo dejaré para más adelante. Debería pensarlo bien. Es hora de volver a escalar esta torre. Podría darme algunas ideas. Planta siena, ¡ya voy! Al principio, los otros jugadores pensaron que este misterioso ladrón saldría de la torre tras escalar un par de pisos más como máximo. Sin embargo, lo que ocurrió fue más allá de lo que imaginaron. Piso 77, 78, 79, 80. Lo que ya creían que era un récord asombroso, se rompió con un nuevo récord. Luego, otro y otro. Una y otra vez. Después de la planta 90, todo el mundo miraba con expectación. Todos estaban esperando. Para que el ladrón llegue a la centésima puerta. Enhorabuena, ha superado la planta 99. Siguiente piso, planta 100. El piso 100, justo frente a mí. En un suspiro. Rompí un récord. Piso 100. Al piso final, mata al NPC legendario de tu clase asignada y a sus fuerzas. Tiempo, 60 minutos. Ladrón legendario, Vicious Gold, Jazz. Nivel 60. El ladrón legendario, Vicious Gold, Jazz. ¿Eh? Es un tipo duro. Maestro, si puedo lograr el golpe final a un PNJ legendario junto a ti, podré evolucionar. ¿Evolucionar? Pensar que este sería el requisito para la evolución. Eso es realmente específico. Sin embargo, esto está perfectamente a nuestro favor. ¿Puede salir entonces, caballero de la gloria? Como se ha hablado que eres un jugador de doble clase, aparecerá un NPC legendario adicional. Buena suerte. Mago legendario, lanzador del terror, Liria. Nivel 60. Así que, ¿se de doble clase significa que tendré que luchar contra dos NPC legendarios al mismo tiempo? Debido a la presencia del mago legendario, Terror Revenant Caster, Liria, tu familiar invocado ha sido retirado a la fuerza. Maestro. ¿Qué? ¿Oye, tendré que luchar contra los dos yo solo? ¡Qué emoción! Formación negra. ¿Ya estás empezando? Oye, eso no es justo. Al menos dame tiempo para pensar en mi estrategia. Se lanzan a por mí con implacables asaltos desde el primer momento, sin darme tiempo a reaccionar, ¿eh? Esto no servirá. Tengo que poner algo de distancia entre mí y estos molestos seguidores de una vez, y luego encontrar una oportunidad para tomar venganza. ¡Degoyador! Mis objetivos son esos dos malditos NPC legendarios. Primero tengo que hacer un poco de espacio para mí. ¡Top Time! ¡Eso estuvo cerca! Si no fuera por mis reflejos Top Time, me habría matado a ese golpe. ¡Maldita sea! ¡Ni siquiera tengo tiempo de recuperar el aliento! ¡Invisibilidad del espíritu maligno! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Si esto sigue así! ¡Estoy acabado! ¡Rompe cuello! ¡Ni siquiera puedo esquivar sus ataques! ¡Coordinan muy bien el tiempo de sus habilidades y vienen hacia mí justo cuando acabo de hacer mis movimientos! ¡No puedo esquivar nada! ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¡No puedo resistir a estos increíbles ataques! Un PNJ legendario ya es un problema. Este estatus especial que tengo sí que me ha hecho daño esta vez. Encima están todos estos monstruos invocados. ¿Se supone que debo asesinarlos uno por uno? ¿Asesinar? ¿Uno por uno? Ah, es cierto. Llevo tanto tiempo saliendo del guión que en realidad he olvidado la esencia de ser un ladrón. En serio. ¿Cómo puedo olvidar la esencia de mi imagen ideal de un ladrón? Tengo que seguir con vida. No les haré esperar mucho tiempo. Has fallado al despejar la planta 100. Maestro. Me avergüenzo de no haberle ayudado. No es tu culpa. Has fallado el desafío. ¿Volverás al piso 1 para intentar el reto de nuevo? Eh, caballero. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué te parece si te unes a mí para volver a escalar la torre desde el piso 1? ¿Volverás al piso 1 para intentar el reto de nuevo? Selecciona no para salir de la torre. Será un honor para mí acompañarte a la cima una vez más. Piso 1. Recompensa guardada activada. Por favor, selecciona la clase que te gustaría reconstruir. Elijo reconstruir el conjunto de habilidades de mi clase ladrón. Muéstrame la lista de habilidades de alto nivel del árbol de habilidades de asesinato. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Nos toca el capítulo 140. Ya saben, denle like, suscríbanse, comenten. Y eso es todo por ahora. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!